El cielo estrellado El cielo estrellado La noche es serena El cuatro inspirado Porque es noche buena El cuatro inspirado Porque es noche buena El cielo estrellado La noche es serena El cuatro inspirado Porque es noche buena El cuatro inspirado Porque es noche buena Linda está la luna Linda está la luna Rey o está el coquí, linda la vereda que me trajo aquí Linda la vereda que me trajo aquí El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado Hoy es noche buena, el otro inspirado Hoy es noche buena Vengo persiguiendo, vengo persiguiendo Una linda estrella con tu resplandor La noche es muy bella, con tu resplandor La noche es muy bella El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado Hoy es noche buena, el otro inspirado Hoy es noche buena Según reza el libro, según reza el libro De las profecías, ha nacido el niño Llamado el Mesías Ha nacido el niño, llamado el Mesías El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado Hoy es noche buena El otro inspirado Hoy es noche buena El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado Porque es noche buena El otro inspirado Porque es noche buena Yo le traigo flores, yo le traigo flores Naltos y azucenas Para perfumarlo, traigo hierbabuena Para perfumarlo, traigo hierbabuena El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado La noche es serena, el otro inspirado Porque es noche buena El otro inspirado Porque es noche buena A golpe de aguiro, a golpe de aguiro Toma otra vereda Ya yo me despido, feliz noche buena Ya yo me despido, feliz noche buena El cielo estrellado, el cielo estrellado La noche es serena, el otro inspirado Porque es noche buena El otro inspirado Porque es noche buena